Buenas tardes, señor oficial. Buenas tardes, señor. Y señora, ¿en qué les puedo ayudar? Buenas tardes, oficial. Tranquilo, todo va a estar bien. Sí, necesitamos su ayuda, por favor, oficial. Mi hijo lleva dos días desaparecido y no lo podemos encontrar. Estoy muy desesperado. Ah, cabrón, ¿y tienen idea de por qué desapareció? ¿Ustedes saben el motivo por el cual pasó esto? Pues es que se enojó conmigo y huyó de la casa, así nomás. Ah, ok. Tranquilo, caballero, vamos a abrir este caso. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Guillermo, pero le decimos Memo. Ok, Guillermo... ¿Memo? Sí, Memo, así le decimos. No mames. ¿Qué pedo? ¿Alguna marca o característica física que tenga Memo? Este, sí, de hecho, nació con un brazo malito. Uno de sus brazos está más chiquito que el otro. No mames. ¿Qué pedo? Ok, ¿no sabe qué traía puesto la última vez que lo vieron? Eh, sí, sí, traía una playera con franjas anaranjadas y blancas. No mames. No mames. ¿Qué pedo? ¿De pura casualidad usted se llama Marlín? No, no, no me llamo Marlín, me llamo Martín. No te pases de verga. ¿Pero qué le pasa? ¿Y cómo se llama su esposa? No, no, ella no es mi esposa. Mi esposa falleció hace tiempo. Ella es una amiga que me está ayudando a buscar a mi hijo. No mames, no mames, no mames. Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? No sé a qué le encuentra tanto chiste, pero yo necesito encontrar a mi hijo. No mames, un niño que se llama Memo, anaranjado con blanco, que tiene una manita mocha, que se perdió porque se enojó con su papá, que se llama Martín, quien ahora lo está buscando junto con su amiga. Bueno mames, ¿cómo se llama su amiga? ¿Cómo se llama señora? Me llamo Doresia. No mames. Nombre del caso, buscando a Memo. Ah, no mames, si queda. Esto no es un pinche juego, mi hijo está perdido. P, Sherman, calle Wallaby 42, saltillo. No mames. Bueno, ya, ya, ya estuvo bueno, ya estuvo, ya estuvo. Señor oficial, hay otra cosa que le íbamos a mencionar. Sí, sí, dígame, señorita, ¿qué cosa? Lo olvidé. Sí, sí, estuvo bueno, te mamaste, te mamaste.